Hola, ¿cómo andan? Soy Florencia, bienvenidos o bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Sí chicos, estoy subiendo un video porque no van a, pueden creerlo, subí de todos los sábados y si me paso el sábado, pues no lo puedo editar, después del domingo. Así que suscríbanse, esperan. Hoy vamos a reaccionar a las dos expertise, a los dos videos de baile de Katzai que tienen este momento, obviamente después van a estar más. Pero quería analizar de un punto de vista más dancístico la coreografía del but y la coreografía del touch. No estoy parada porque la verdad que siento que voy a crear bailar, porque ya me sé las coreos, o sea, spoiler. De bienvenidas entera y touch, el estribillo, por ahí, así que nada, les dejo acá un... En TikTok estamos haciendo con Joaco, que es un compi de trabajo de, nada, somos profes en la misma academia, estamos haciendo muchos días la coreografía del touch para ver si lo ven las Katzai, así que si nos quieren dar una mano, vayan, síganme ya que están de paso a... y denle like, comenten, etiquetenlas, todo eso. Pero bueno, vamos a empezar con The Butte, que fue la primera. Ley. Yo no sé mi memoria, pero... en fin, reacciona. Ok, primero hago las figuras de esta parte, desde el principio. Nada, esto, la, 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 la. Obvio que no es como, lo más difícil del universo, dicen, ta, es como que te estás burlando, que te pasa. Pero no saben lo que es dejar la mano acá y que no se te vaya para atrás haciendo esto. Nada, a notar. Tiene muchos detalles la coreografía, que por ahí una parte, y decís, esta parte por ahí no es tan tan difícil. Sí, creo que es muy pedadizo y muy típico de K-pop, es decir, tipo, agarramos algo que se lo acuerde a todo el mundo, y lo bailen sobre todo por el la, 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 la. Es súper pedadizo, entonces, que vaya como con esto, que hasta mi madre se lo acuerda. En serio, no es que, tipo, hasta mi madre no. Mi madre se sabe este pasito, lo asocia. Entonces, eso es perfecto y muy típico de K-pop. Cuando empieza a cantar Daniela, me gustan mucho las, los pistuales. Me quedan los brazos hoy. A este paso también. O sea, es muy, muy icónico. Esto me re gusta también, y es muy difícil de coordinar en el grupo, todo el tema de cuando se van así. Se ve increíble si lo hacen bien, si lo hacen coordinadas. Ellas están muy coordinadas, que no sé si es algo que hablamos lo suficiente. Están extremadamente coordinadas, o sea, son todas muy distintas. En temas de estilos, formación de baile, nada, yo les documental, nada, se nota también, tipo, entre ellas cuando suben videos solas y eso, que tienen distintos, como, backgrounds. ¿Me explico? Entonces, nada, como que hayan llegado a coordinar así, me parece increíble. Obviamente es que practicaron muchísimo. Ah, bailaba. Eso. Era un asco, pero en realidad. El distribution. La patada, chicos. Hablemos de la patada. Yo no me sorprendí porque ya les dije que tengo el video más analizado que todo. Pero la patada, o sea, ¿ustedes ven que les llega todo desde la pata por acá arriba? Tipo, el pie por arriba de la cabeza. Increíble. Hermoso. Y aparte, otra cosa que quiero hablar sobre esa patada, es que no simplemente, bueno, tira el pie y listo, y tipo, se va solo. Sino que realmente lo sostienen en el más arriba. En el pico de altura, digamos, es, queda y pum. ¿Sí? No es como voy. Sino que aguantar esto de acá, más allá de la flexibilidad, que obviamente, tipo, llegan con las patas ya arriba, decís, ¿qué? ¿Cómo? Ah. Son mega flexibles. Sí, pero además tienen mucha fuerza en la, tipo, en esa flexibilidad. En la pierna, en el hip flexor, no sé, el flexor de cadera, supongo que se dice. Nada, sobas, a mí, cuando estábamos estallando esto, me quedó, el primer ensayo que le hice muchas veces, si no estaba acostumbrada, me quedó oliendo acá. De una manera. De una manera que yo no me lo esperaba. Después tuve que bailar como tres horas más y estaba así. Me bailé y tipo, me pegaba y como que, ah. Y estiré después y, bueno, fue mejor, pero. Nada, destacar que todas bailan increíble. Todas. Se nota que practicaron mucho. Se nota que Megan y Daniela bailan increíble. Se nota. Sí lo pudieron balancear un montón. Todas tienen muchísima energía, que eso a veces, yo hablo con la canción de fondo. Que eso a veces es lo más difícil. O sea, más allá de coordinar movimientos, también coordinar los matices y coordinar toda la energía de la canción. La canción esta nunca para. O sea, nunca tenés un momento de descanso. Porque más allá de que haya partes más tranqui que el estribillo, por ejemplo. O al final que también es el estribillo. Que haya partes más tranqui en la canción como, ajá. De la que te estás moviendo. Hacen. Y vos ahí seguís. O sea, tenés que respirar realmente bien. Nada, las aplaudo por cantar a la vez que hacen esto, la verdad. O sea, me parece increíble. Ah, para, hablemos de esto. Que la movilidad de codos, hombros, muñecas, que implica, se sorprenderán de lo que les puede gozar a muchas personas hacer este corazón. Yo porque chicos me gusta twice, entonces ya sé hacer este corazón desde que tengo cinco años. Detalles rápidos, sobre todo. Nada, me encanta la parte del final. Muy, muy ruby. Tiene mucho estilo, cada una. Mucha personalidad. Y se nota. En la core. Mucha actitud. Que sé que por ahí... Me encantan esos golpes. Ah. Bueno, nada. Quería hablar también de dos cosas. De lo que dije recién de la actitud. Si piensan que uno nace con actitud. Puede ser, pero no todo es así. Por ejemplo, en el documental Daniela mostraron que le costaban mucho las expresiones faciales. Y nada, es algo que se puede trabajar realmente. Como que si ustedes bailan o algo no se bajonen porque no son muy expresivos o cosas así. También es algo que se practica. Como todo lo otro en la danza y en la vida. Hay gente que es natural en eso, pero hay gente también que es natural con el ritmo, por ejemplo. Y son todas cosas que se pueden trabajar. Y otra cosa que quería hablar de esta coreo son las formaciones de seis personas. Cuando un grupo tiene un número par de gente, es más complejo. ¿Por qué? Porque alguien puede quedar tapado si querés una simetría. Como que haya alguien en el medio y que sea simétrico es más complejo. Porque con un número par pasa eso. Alguien queda tapado o queda como en un lugar extraño. A mí me ha pasado miles de veces. A mí me gusta igual. A veces los números par te dan también otras oportunidades. Porque podés hacer cosas en pareja. Podés hacer como dos filas. No sé, otro tipo de figuras. Son distintos. Generalmente se prefiere un número impar por este tema de, bueno, también que alguien no quede tapado. O por ejemplo también con el tema de los niveles. Podés hacer que alguien de repente aparezca. O sea, eso está bueno. Pero nada, sé que esta coreo recibió muchas críticas con el tema de Manon. De que estaba muy tapada en esta coreo. O sea, nada. Obviamente cuando son número par alguien va a quedar tapado. Entiendo que ella igual es la que generalmente queda tapada. No es la única porque yo hago de Megan con mi grupo. Y yo también en un momento estoy tipo atrás. Sé que también tapo en una a Lara. No sé si todas, pero generalmente pasan por estar tapadas en algún momento. Pero entiendo que en esta coreo en particular, en touch, ya no pasa tanto. Sí se da mucho estas formaciones de, bueno, de cinco personas y que alguien esté tapado atrás. Y esa es la solución. Sí creo que en algunos momentos se puede solucionar. Se puede hacer un centro compartido. Pero hay otras figuras que realmente se nota que es necesario que haya alguien tapado. Como en esta parte. Por eso vengo a esto. En todas estas figuras con brazos. Ella está tapada, pero si se fijan. Se ven sus brazos. Ella hace así y genera una imagen que se necesita como que sea todo en las cosas. Brazos y eso que están haciendo. Que sea simétrico y ella aporta algo donde está tapada. Entonces a eso me refiero con que sí hay recursos en las coreos de Gente Park que están buenos. Que se pueden usar creativamente. Pero tanto en otras partes, yo que sé en el estribillo, sí pueden como destaparlo un poquito. Que fue lo que hicieron después en touch, que ahora lo vamos a ver. Y por ahí no es tan necesario. Acá al final abren así y ella se ve. O sea, nada, es algo que se puede como ir viendo. Y también ir variando a la persona que está tapada. Eso lo entiendo completamente. Pero nada, a veces pasa. ¿Qué merece a coreo? Mucha respiración. Contrar la respiración. Y nada, juega muchas líneas. Los detalles son muy importantes. Pero sin perder la fuerza. Bueno, a mí me encanta esta coreo. Me encanta mal. Me parece que pega mucho con la canción. Bueno, me la hace completa. Así que eso demuestra cosas. Esperen nuestro cover. Vamos con touch. Primero, muy creativa es la pose inicial. ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Daniela? Que empieza tipo... Toda pequeña abajo. Corre. Corre, corre, corre. Me parece un poco extraño esta situación. Me hace acordar un poco una planta. ¿O no? Tipo... Bueno. Pero nada, igual es divertido. Y bueno, ya el tono de la coreo es otro. Es mucho más como cute. Un montón de detalles de manos. Esta coreo, muchos detalles de manos. Acá me gusta como la dinámica de fila. El actin me gusta. Y es todo muy preciso. Aunque sea más cute, sí es tipo... Y cambian. Y tienen esa precisión y esa fuerza. Aunque la coreo sea otro tono de coreo. Bueno, ahí tiene una parte más melódica. Y creo que pega. No va para hacer nada muy estrambolido. Bueno, esa parte. Así que, bueno. Una figura y la luna. Me parece súper adecuado. Me parece re inteligente. Esta coreo, el escribillo, me parece súper inteligente. Esto, he visto a cada persona que no le guste K-pop. No tiene ni idea. He visto a cada persona haciendo esto. Y que le copa y que es divertido. Y, o sea, la re pegaron. La verdad. Bueno, esto es un teléfono. Ahora, touch es básicamente que este es... O sea, ellas lo dicen en la canción. Básicamente que es como que... Gustio. Entonces, es tipo... Estás fuera de... Ay, ¿cómo se dice? Es muy difícil de traducir tal cual. Pero básicamente como que no están en contacto. Eso. Eso. Esto de Mance es como que se tocan. Los deditos. Entonces, touch, 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 touch. Acá también seguimos como con touch de tocar. Tiki, tiki. Acá también, lo de los cachotitos. Me parece muy, muy inteligente. O sea, no sé qué... Me imagino el momento ahí, tipo... ¡Se me ocurrió algo! ¿Es fantástico? Ah, esto. Cuando dice... Y se transforma de nuevo en esto. Esto es I love you, me parece. ¿No? ¿Significa eso? Acá se transforma de nuevo para hacer esto. Fantástico. Esta parte me parece genial. Me encanta. Nada. La parte de Sofía me parece la mejor parte de la canción. Y te dan ganas de cantarla. Le da todo húmedo, le da todo pulmón. Te dan ganas de cantarla. Y la cor es muy buena también. Vi que la enseñaron en un workshop. Enseñaron esa parte y obviamente la escribí yo. Me parece una buenísima elección. Porque es genial. El tipo... Pa, pa. Este escribí yo. Acá, por ejemplo, a menón está atrás. Pero... Se ve. Está como en un huequito. Y después ella canta. O sea, es como que... Pasa para adelante. Y tapa a la yunche, que es la que cantó recién. Y ni siquiera está tapada. También se ve. O sea... Eso se puede hacer. Venga. La pose final, yo le hubiera puesto algo más... No sé, otra cosa. Tipo, caminen. Pose. Ta. Mini crítica todos los días. Pero en realidad, me encanta. Es lo único que yo le cambiaría literal. Como que haga un touch. Y ahí queden, por ejemplo, una idea. Pero al final nada más. Lo otro, increíble. Aplausos. Estoy muy al pendiente de todo lo que sacan, sinceramente. Me parece un grupo muy bueno. Así que bueno. Eso. Espero que les haya interesado. Nos estamos viendo en otros videos. Díganme qué cómico videos les gustaría que haga esto, que haga un análisis, una reacción, si no lo ha vi todavía. Y yo los leo y lo hago, obviamente, porque amamos. Me re diviertes. ¡Mua! Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbanse!